Hola campeones, ¿cómo están? Soy Andy y el día de hoy vamos a hacer un HIIT de 10 minutos. Vamos a hacer 10 de ejercicios, ya saben, 50 segundos de trabajo, 10 de descanso. Esta vez sí vamos a necesitar un par de pesas, pero si no las tienen, no hay problema. Vamos a arrancar y pónganle mucha fuerza. El primer ejercicio que vamos a hacer va a ser una sentadilla, ¿ok? Y de ahí vamos a hacer un curro de bíceps, pero abierto, ¿ok? Empezamos. Vamos, bajamos, espalda recta, siempre su abdomen bien contraído, ya saben. Hacemos un curro de bíceps abierto. Eso, mandamos a los lados. Vamos ahí. Siempre su abdomen bien contraído, hacemos presión, va. Eso. Vamos, ganitas, ganitas, que recién empieza. Eso. Vamos, un poquito más. Esa espalda recta, vamos, vamos. Bajo. Un poquito más. Listo. En el siguiente ejercicio vamos a hacer una sentadilla abierta y vamos a hacer una contracción de curro de bíceps, pero como un mesero. Las manos como tendrían un mesero. Eso. Subimos las pesas al pecho. Como si estuviéramos llevando una bandeja de un mesero, literal. Vamos. Eso. Vamos de ahí. Y eso, perfecto. Vamos. Ajusto esas piernas cuando subo. Vamos. Bajo. Vamos. Ustedes sientan hasta dónde pueden bajar, ya lo saben. Su cuerpo lo va a decir hasta dónde, así que escuchen a su cuerpo durante todo el entrenamiento. Vamos. Eso. Bajo. Vamos de esos brazos. Un poquito más. Listo. Nuestro siguiente ejercicio. Bueno. Aquí vamos a hacer una mezcla entre un peso muerto a la mitad y un curro de bíceps. Vamos. Un peso muerto hasta la mitad. Y subo un curro de bíceps normal. Vamos. Eso. Vamos. Ese glúteo va para atrás. Espalda recta. Abdomen contraído. Vamos. Estamos trabajando tanto la parte del tren superior como la parte del tren inferior, ¿ok? Vamos de ahí. Eso. Vamos. Con fuerza. Un poquito más. Listo. Ahora sí vamos a ir al piso boca arriba y vamos a hacer un puente unilateral. Y al mismo tiempo vamos a hacer un press de pecho. Vamos. Eso. Vamos. 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 Eso. Aprieto, aprieto, aprieto ese glúteo. Mando arriba de esa cadera. Vamos. Esto es un trabajo compuesto. Así que requiere de toda nuestra atención y sobre todo de mantener una buena respiración. Vamos. Eso. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Subo esa cadera. Ya falta un poquito. Listo. Descansamos. Y ahora el siguiente ejercicio vamos a hacer lo mismo con pierna contraria, pero vamos a hacer ahora unos flys de pecho. Unas aperturas. Vamos. Va a ser como si estuviera abrazando algo, ¿ok? Mis brazos van a estar de manera casi circular. Vamos. Eso. Como si estuviera abrazando algo, va. Vamos. Aprieto, aprieto, aprieto esa cadera. Vamos. Arriba ese glúteo. Eso. Vamos. Yo sé que ya se va sintiendo ese peso. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Fuerza, fuerza. Yo sé que pueden. Vamos, energía. Eso. Un poquito más, un poquito más. Listo. Nuestro siguiente ejercicio, pues vamos a hacer unos desplazamientos, ¿ok? Vamos a ir a usar nuestra toallita. Nos resbalamos en el piso. Vamos a trabajar la parte del femoral. Y al mismo tiempo vamos a usar los brazos en paralelo para trabajar un poquito ese pecho. Vamos. Eso. Me resbalo. Vamos. Eso. Vamos, arriba esa cadera. Eso. Vamos. Sé que se va sintiendo. Este ejercicio es fuerte. Vamos, vamos, vamos. Eso. Arriba esa cadera. Vamos. Vamos. Eso. Vamos, vamos. Yo sé que pueden. Vamos. Un poquito más. Listo. Siguiente ejercicio. Vamos a trabajar ahora un poquito la pantorrilla y los tríceps. ¿Ok? Vamos a subir en puntillas y de ahí vamos a hacer una copa con los brazos, con los tríceps. Vamos. Vamos. Subo. Subo. Copa. Eso. Vamos. Subo esas pantorrillas. Vamos. Eso. Subo un poco más. Aprieta esas pantorrillas. Vamos, vamos. Arriba ese tríceps. Eso. Vamos. Eso. Vamos. Vamos. Un poquito más. Se acaba. Listo. Ahora vamos a hacer igual una sentadilla normal. Y vamos a colocar nuestras pesas sobre los hombros. Los codos van a estar hacia el frente. Y estiro. Vamos. Codos al frente. Estiro. Subo esos brazos. Vamos. Vamos, vamos. Yo sé que ya se siente el cansancio en esos brazos, pero hay que seguir. Falta poquito. Yo sé que pueden. Vamos. Energía. Eso. Vamos. Recuerden esa sentadilla. Espalda recta. Abdomen contraído. Vamos. Eso. Arriba esos brazos. Eso. Vamos, vamos, vamos. 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 Falta poco, campeones. Yo sé que pueden. Vamos. Vamos. Un poquito más, un poquito más. Listo. Ahora sí vamos a ir al piso y vamos a hacer una plancha. Vamos a hacer una plancha de renegado. Mandamos esos codos para atrás y de ahí hacemos un salto hacia arriba. Vamos. Vamos. Plancha de renegado. Y un clic. Vamos. Y un clic. Vamos. Eso. Que siempre vayan a su tiempo. De pronto la botellita no les permite soportar su peso sobre eso. Pueden dejarla un ratito a los lados y asientan sus manos en el piso. No hay problema. Vamos. Eso. Con ganas. Arriba esos brazos. Va. Listo. Ahora sí vamos a terminar ya únicamente con un trabajo abdominal en el que vamos a hacer 10 bicicletas. Y de ahí vamos a hacer unos crunches en B. Cambio. Vamos. Aprieto ahí. Eso. Vamos. Mantengo esos brazos estirados. Trabajamos un poquito esos hombros. Eso. Vamos. Vamos. 10. 10. Ya saben. A su tiempo. A su tiempo. Eso. Con este cerramos. Vamos. Vamos. Vamos por todo ahorita. Eso. Vamos. Ya se acaba. Un poquito más. Vamos. 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 Último esfuerzo. Vamos. Últimas calorías. Quemamos. 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 Listo. Wow. Excelente trabajo el día de hoy. El hecho de que las pesitas nos llevó un poquito más allá. Y ahora sí vamos a hacer un estiramiento. Vamos a contraer esa pierna. Pegamos al pecho. Hacemos ahí un poquito. Estiramos ese tobillo. Mandamos hacia un lado esa pierna. Estiramos el lateral. Mantenemos. Listo. Cambiamos de pierna. Contraemos al pecho. Movemos un poquito ese tobillo. Vamos hacia un lado y estiramos. Tratamos de mantener esa espada pegada al piso. Listo. Nos cogemos un poquito. Un poquito de masajes para nuestra columna. Y nos sentamos. Vamos a ir a una posición de cuadrupedia. Vamos a ir a la posición del niño. Estiramos nuestros brazos. Estiramos un poquito esa espalda. Respiramos. Volvemos a la posición de boca abajo en el piso. Vamos a hacer un poquito un escorpión. Si puedo subir un poquito, pues sube y me quedo en puntas. Y si no, quedo la cadera pegada en el piso. Una vez más. Voy a ir como a una posición del niño, pero voy a girar mi brazo. Lo mando por debajo del otro. Otra vez. Cuadrupedia. Posición del niño con brazo inclinado. Eso. Vamos ahí. Estiro, estiro, estiro. Esos brazos que también trabajamos el día de hoy. Regreso. Y vamos a estirar un poquito esas pantorrillas. Vamos a la posición del perro boca abajo. Y voy a doblar la pierna. El que queda pegado al piso. El pie que queda bien pegadito al piso. Eso. Vamos. Cambio. Listo. Me voy a ir un poquito hacia mis puntas de los pies. Trato de tocar hasta donde llegue. Mando manos atrás. Junto los dedos. Estiro esa espalda. Y subo. Subo, 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 subo. Me mantengo ahí. Estiro un poquito ese pecho. Vamos a estirar un poquito esos brazos. Vamos. Vamos. Cambio. Vamos. De ese tríceps. Trato de topar mi homóplato. Si es que puedo. Si no, ya saben hasta donde llegue. Vamos. Cambio. Respiro. Respiro. Vamos. Manos al cielo. Cruzo los dedos. Y bajo en una especie de tabla hacia el frente. Estiro mi espalda. Como si me estuvieran jalando desde el frente. Mando manos hacia atrás. Junto los dedos. Cruzo. Y subo. Y estiro. Y otra vez ese pecho. Que también trabajo el día de hoy. Vamos. Un poquito esos hombros hacia atrás. Inhalo. Y exhalo. Listo. Ya saben. Si les gustó esta rutina. Denle un like. Comenten. Compartan. Y suscríbanse a mi canal. Para que se mantengan al tanto de los nuevos videos. Les mando mucha, mucha energía. Y nos vemos en una próxima.